¿Qué onda, Comedy Central? Oigan, soy hombre. Gracias. Sí, soy hombre. No soy ninguno de los hermanos Hanson. Y tampoco somos dos niños metidos en un abrigo. Yo estoy en esa edad en la que mis amigos ya están empezando a tener hijos. Que no querían. Y, no, no, es un pedo. Porque luego hasta los bautizan. Y es como de, a ver, güey, si no lo querías tú, ¿para qué lo va a querer Dios? O sea, partamos de ahí. Y luego llegan y me hacen preguntas bien pendejas. ¿Qué onda, Finky? ¿Tú pa' cuándo? Es como de, a ver, güey, ¿hay una razón por la cual yo no estoy teniendo hijos? Digo, eso es que nadie quiere coger conmigo, pero... Pero es una razón y se vale, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si se note, pero soy muy ñoño. Esa risa no fue discreta. Pero, no, yo sé que se nota, o sea, yo sé que parezco el ex-Luthor de Batman contra Superman. Soy muy ñoño. De hecho, me encantan los cómics. Creo que el cómic es un medio bastante incluyente. No sé si sabían, pero hay un Spider-Man que es latino. ¿Sabían? ¿No? Dos, tres personas. Bueno, para la gente que tiene una vida sexual activa, hay un Spider-Man que es latino, lo cual se me hace, pues, muy inteligente. O sea, qué chingón que el superior latino es el güey al que le dicen el trepamuros, ¿no? O sea, es... Es pensar por adelantado, ¿no? Y luego anunciaron... ¿Ubican todos a Linterna Verde? Sí. Anunciaron que hay una Linterna Verde que es gay. Eso sí me sacó mucho de pedo, porque... Porque, pues, el poder de ese güey está en su anillo, ¿no? O sea, ya... Algo no iba a cuajar ahí. Sí. Gracias. Soy de estos ñoños que hacen cosplay. No, no es la banda que toca clocks. Cosplay es cuando te disfrazas de un superhéroe. Es un condón de cuerpo completo que te pones... Nunca vuelves a coger. Yo soy peligrosamente fanático de Harry Potter. No vengo disfrazado de Hermione. Gracias. Gracias. Soy muy fan de Harry Potter. Tanto que el otro día iba a despedir a la señora que se lació en mi casa. Eh, pues, le regalé un calcetín, ¿no? O sea... Lo metí en su TV. No, te has dado el pedo. La pendeja lo echó a la barra. Yo así de... No, Mari, tú eres una elfa libre, chingada madre. Hay gente que cree que Harry Potter es satánico. ¿Alguien de aquí ha intentado invocar al diablo recientemente? ¿No? Qué maricones. Pero... No, pero los entiendo. Es que no sé si con el paso del tiempo se ha vuelto más fácil o más difícil invocar al diablo. Porque antes era muy exprés, ¿no? Tú llegabas, matabas una cabra, sacrificabas una virgen, un bebé, un bebé que no fuera virgen porque el pedo es oscuro. Agarrabas sangre de bebé violado, pintabas un pentagrama, ponías unas velas y ¡pum! ¡Satanás! Y se chingó. Pero luego llegó un genio, un visionario del año 2000 que dijo, no, eso es mucho pedo, güey. Nada más hay que cantar a cerejea al revés. Ya con eso, ¿no? Pero qué tan fácil es cantar a cerejea al revés, ¿no? Es una palabra difícil, a cerejea. O sea, Spotify no te da la opción de reproducir al revés, ¿no? O sea, no es como antes que llegabas muy verguero con tu disco de Gloria Trevi, así bien pitudo, lo ponías al revés en el tocadiscos y salía el de... ¡Ahhh! Te la mamaste con la papa con catsup y se iba. Gracias. Y yo digo, ¿neta? ¿Neta el ringtone del diablo es Gloria Trevi? O sea, yo pensaba como en Ramsey, en Metallica, algo oscuro, ¿no? Pero ¿Gloria Trevi? Bueno, igual y sí, ¿eh? Porque me quedé con esa imagen del diablo como el transvesti drag queen de la chica superpoderosas, ¿se acuerdan de él? ¡Oh, la chica superpoderosas! Yo vi muchas películas. Me gusta mucho el cine, no todo. Hay cosas que no me laten del cine, los trailers, los avances, creo que luego revelan mucha información. El otro día prendí la tele, estaban anunciando a esta madre espantosa de terror. Ya saben, de unos niños que se quedan atrapados en una casa, se les aparece una monja, los espanta, todo contra el reloj. Master Chief Junior, ¿sí lo vieron, no? ¡Horrible! Yo, la neta, sí me emputé. Porque, o sea, yo creo que esos niños tendrían que estar en el kinder, estudiando. A mí me caga un poco el kinder, tengo como traumas, o sea, por el bullying, todo eso. Pero más que nada, me hacían cantar canciones muy pendejas. No sé si se acuerdan de El ratón vaquero. ¿Sí o no? Muy vergueros todos, ya, ¿no? A ver, a ver, ya que andan muy pitudos, vamos a cantar El ratón vaquero todos. A la tres, ¿le va? ¿Les late? Sí, a huevo, es la respuesta que quiere escuchar. Una, dos, tres. El ratón vaquero. Traje sus pistolas, el libre sonrero, chímenes y marzón. Ah, ¿verdad, culeros? Esa parte iba en inglés, güey, los niños no saben hablar inglés. Es como, wishy-wuito, mejor esfuerzo, pero no puedes. Estás impedido del habla, ¿no? O la canción del Día del Padre, la de hoy tengo que decirte, papá. ¿Se acuerdan de esa madre? Me cagaba. Me cagaba. Porque siempre había un compañero pendejo que se ponía a chillar a media canción. Todo así como de, a ver, güey, ¿qué te pasa, no? Y el güey, es que quiero mucho a mí, papá. Era un llanto envergado, o sea, un llanto con odio. Era el llanto de, maestra, es que Toño me robó mis tazos. Comedy Central, muchas gracias. ¡Gracias! Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!